Estas personas habrían ingresado a la mina Aurex, jurisdicción de la Comisaría de la Esperanza y habrían tratado de sustraer una tonelada de plata, valorizado en el valor actual de mi mercado de 300.000 dólares. Estas personas, al no lograr su objetivo, huyeron en dos vehículos, en el Hyundai Accent, que ustedes pueden ver, y en la camioneta blanca. Una vez, estas personas, puestas a la introducción de la Divinity, personal de la Divinity, cruzó en ejecución, lance a Robocop, empezó a hacer entrevistas, y las personas intervenidas indicaron pertenecer a una banda conocida acá en Pasco, como los Mookies, los Mookies de Pasco. Estas personas habrían estado azotando, cometiendo latrocinios, en la jurisdicción de Oyobu, en la jurisdicción de Huánuco, y querían operar en la jurisdicción de Pasco. Han sido desarticulados. Después de la intervención de los dos que he indicado anteriormente, se logra intervenir a la persona que da el dato. La banda había infiltrado al señor Fidel Walter Mateo Toribio, de 42 años, que es fundidor, o trabajaba, o tenía como portadas el fundidor en la mina Aures. Esta persona se percata que hay una tonelada, aproximadamente de plata y 20 kilos de oro, valorizado en la cantidad que les he indicado, y da aviso a los integrantes de esta banda para realizar el trabajo. Las personas que participan en este patrocinio frustrado, han sido aproximadamente 6 personas, de las cuales tenemos intervenidas a 5. adicionalmente tenemos información que habían participado dos menores de edad. Uno de ellos ha fugado, bueno, los dos han fugado, pero uno de ellos en posesión de un arma de fuego. Las personas que entraron a Aures, eran 6 personas, de las cuales 5 están intervenidas, y conseguían 3 armas de fuego, 2 pistolas y un revuelto. Tenemos en este momento ya dos armamentos recuperados, y estamos tras la persecución. Hay personal que está trabajando de este menor, son dos hermanos menores, que uno de ellos ha llegado a un arma de fuego. Posteriormente, estos sujetos, al no lograr abrir la caja fuerte, donde estaba la tonelada de plata, optaron por llevarse objetos de valor, computadoras, escaleras, artefactos de la mina. Posteriormente, se intervino a Raúl Vladimiro Solís Covis, quien colaboró una vez intervendido, y nos indicó en qué lugares estaban ocultas las cosas que ellos habían sustraído a los trabajadores de la mina Aures. Hasta el momento, tenemos 5 intervenidos varones, y una mujer intervenida, dueña del vehículo que la camioneta, está sujeta a investigación, y un conductor, de nombre Jamel Hans Alvarado Silvestre, son las personas que actualmente se encuentran intervenidas en la NIVICAC, y están sujetas a una investigación. ¡Suscríbete al canal!